Bueno, mis hermanos, aquí está conmigo mi hermano José Antonio Rubio, el hombre de Brementón, el hombre que vino aquí a mi casa, acá a los estudios, a adquirir los libros de guerra espiritual. Así que el hombre lleva aquí bien un paquete, puede mostrar los libros de mi hermano José, todo, hermano José, todo, cantea el libro. Oro puro. Oro puro, amén. El hombre lleva aquí los 28 libros. Hermano, una preguntita, mi hermano, ¿por qué usted quiere estos libros? Pues la verdad, yo quiero prepararme, quiero recibir más conocimiento, estar más firme primeramente en las cosas de Dios. Y también porque quiero ayudar a mi familia, amistades y amigos. Pero primeramente yo quiero prepararme, quiero recibir más conocimiento. Y qué mejor, pues, con un buen autor aquí, con un buen pastor, que aquí llevo, creo, suficiente, demasiada información que yo sé que me va a ayudar, me va a capacitar más. Amén, muy bien. Amén, mi hermano, ahora ven, este hombre lleva 28 libros ahora. O sea, que tú, hermano, vas a pasar buen rato estudiando allá. Sí, 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 voy a estar muy ocupado. Incluso me preguntaba a mí, me preguntaba a mí, me agarro y dije, ¿por cuál empiezo, por cuál empiezo aquello? Le dije, mi hermano, empiece apenas, empiece primero, primero por el libro de cómo destruir los ataques demoníacos. Porque el diablo va a saber que te vas a preparar y va a procurar ya pararte. Entonces, es bueno, es bueno que la persona se prepare de rapidez a cómo destruir todos esos ataques, todos esos ataques que pueden venir ahí. Porque el diablo te puede usar a tu familia, tuya, amigo. Hombre, ¿qué hemos que te vas a preparar en guerra espiritual? No sé qué. Y tal. Y tú dices, no, esto es el enemigo, el enemigo. ¿Por qué, amigo? El enemigo no quiere que la persona se prepare en liberación, en guerra espiritual. Guau, hermano, muy bien, muy bien. Ahora bien, usted comentaba a mí, me comentaba de que hace falta, hace falta este material, ¿no? Este libro hace falta la gente, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, sí, este, yo sé que muchas personas que ni siquiera sabe, no tienen conocimiento, pero muchas veces yo sé que son vendas, son ataduras de parte del enemigo, que no quiere que tenga uno más conocimiento, pero qué mejor, este, que ahora ya conocemos, tenemos suficientes herramientas para prepararnos y capacitarnos. Amén, amén. Ahora bien, el hermano Yugo Kahn, Yugo Kahn en Belville, acá en Seattle, Washington, el hermano Brien, Brementon. Brementon, ¿cuántos minutos hay de Brementon acá? ¿Cuánto hay? Más o menos, si nos venimos, este, por acá, por Tacoma, es como una hora y media. Hora y media, escucharon ustedes, hora y media este hombre viajando en carretera acá, por supuesto, y están tan lejos, hora y media aquí, porque aquí son carreteras, o sea, de Freak West, y eso son autopistas, y o sea que está lejos, está lejos, un poco de millas, ¿no? Sí, cerquitas. Lo que es cuando está interesado uno a aprender, ¿no? Tremendo, por Dios, por eso, porque yo sé que eso es parte de Dios que te quiere que te preparen en guerra espiritual ya. E incluso este hombre aquí me ven, este hombre me va a apoyar fuertemente, este hombre está de entrada en mi red, ¿qué vamos a hacer? ¿en qué te voy a ayudar yo para el seminario? Bueno, vamos a hacer aquí seminario aquí en este estado, ahora en el otro mes, si vos quieres, vamos a hacer el seminario, incluso en la página de internet nuestra, ya usted puede ir, ya se puede registrar. Entonces el hermano me va a ayudar mucho acá, junto con otros hermanos más de aquí, de acá, acá en el ministerio, para ayudarme en los seminarios. Así que hermano, gracias por la vida de este hombre. Gracias, 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 gracias hermano, porque usted está siempre... Sí, no, 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 gracias a usted por el apoyo y... Hombre, es tremendo el hombre. Gracias a Dios que lo encontramos y, este, nos, nos apoya y pues primeramente esperemos que también, este, yo primeramente, este, para prepararme, estar más firme y también, este, compartirlo con quien no lo necesite, en primer lugar ante con mi familia, amistades y con quienes vaya conociendo, para yo también, lo que yo aprenda para ir compartiéndolo con, con aquellos que no, que les falta más entendimiento y más dirección. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias, hermano. No, gracias a usted, pastor. Gracias, hermano. Entonces, ya saben, hermanos míos, ya saben, ustedes, agarren este buen ejemplo. Prepárense. Adelante. Hay que prepararse. Hay que prepararse, mi hermano, los libros, ¿dónde lo consiguen? Mi hermano, lo consiguen en Amazon o en la página de mí en internet o en México y tal, la hermana Norma, o me llaman a mí por WhatsApp y ahí les envío los libros de aquí de Estados Unidos a su casa, a su país. Ok, hermano, así que, hermano, a prepararse y también está en la escuela, en la liberación. Todo está ahí, todo. Bendiciones, mis hermanos. Gloria a Jesucristo. Cristo libera. Solo Él libera para honrar y gloria de Jesús de Nazaret. Solo Él. Amén. Amén. Bendiciones, Magrí. Gracias, gracias, hermano. Gracias.